Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Marta Navárez y hoy os traigo un vídeo de peinados. Bueno, como podéis ver en el título, hoy os traigo un vídeo de peinados, 5 peinados para poder haceros en Navidad, bueno en Navidad o en alguna ocasión especial que queráis o para el día a día, son peinados fáciles de hacer y sobre todo algunos súper rápidos que sobre todo pues para una ocasión especial. Espero que os guste y que os sirva de ayuda ponerme con comentarios, me haría mucha ilusión cuál ha sido vuestro favorito y si finalmente vais a coger alguno de estos para utilizarlos en Navidad y son súper fáciles así que no tenéis ninguna excusa para intentarlos, espero que os gusten así que nada, vamos a ello. Bueno, este peinado es mi favorito y además creo que es el más fácil de todos, es el que más rápido se hace, es como un semi recogido, lo único que vamos a necesitar son estos chichos de aquí, yo la verdad es que desde que lo descubrí me lo hago un montón de veces, me encanta, así que nada, vamos a ello, es súper fácil. Para empezar este peinado lo primero que vamos a hacer es dividir el pelo por la mitad, haciendo la raya al medio, yo más o menos, yo ya la tengo hecha siempre con la raya al medio, luego voy a dejar un mechón de delante y lo que vamos a hacer es con tres gomitas de estas dividiremos el pelo en tres y lo vamos a ir uniendo. Primero cogemos como esta franja, luego esta y luego la que está del lado de la oreja, cogemos un primer mechón solo de aquí arriba y lo atamos con una gomita, le damos un poquito de volumen. Ahora lo que vamos a hacer es coger otro mechón de pelo pero sin llegar a la oreja, dejando este para después y además añadimos el mechón que acabamos de atar. Y le damos un poquito de volumen también, por último cogemos el mechón este que está aquí al lado de la oreja y lo volvemos a atar. Damos otro poquito de volumen, hacemos lo mismo pero del otro lado. Pues este sería el resultado, la verdad como podéis ver se hace rapidísimo, simplemente dices tres chichos a cada lado y más o menos vais cogiendo mechones, intentar que sea un poco similar y nada, yo creo que te rizas el pelo, incluso también con el pelo liso y esto le das el volumen que tú quieras. También podéis seguir con los mechones y hacer si queréis dos más y luego lo unís así hacia atrás y os queda como si fuese una corona. Yo también algunas veces en alguna ocasión así un poco más informal lo que he hecho fue hacerme dos coletitas así y también queda como súper bien, queda muy guay y nada, yo creo que este es súper versátil. También os podéis hacer una coleta detrás y la zona de adelante pues os queda así como un poco más de volumen. No sé, yo creo que este es mi favorito, súper rápido, súper fácil. Bueno, para el siguiente peinado voy a mantener los dos chichitos que nos hicimos principalmente en el anterior que así pues aprovecho. Lo que voy a hacer va a ser como dos coletitas hacia atrás y luego voy a acabar con los dos en trenzas. También es súper sencillo y está bastante en tendencia así que nada, vamos a ello. Cogemos un mechón de aquí y luego lo recogemos y cogemos otro hacia atrás y nos ponemos otra gomita como si fuese una coleta pero con dos para darle volumen. Le ponemos otro chichito y una vez que los tengamos hechos tiramos y así también le damos un poquito de volumen y hacemos lo mismo del otro lado. Vale, así quedarían las dos colas. Como os digo yo me he puesto una gomita en el medio, he aprovechado la del otro peinado, yo creo que así da más volumen. Y nada, ahora con lo que nos podemos dejar el pelo así, que también cuando lo tienes ondulado pues yo creo que queda bastante chuli. Pero para hacer un poco más elaborado el peinado podemos trenzarlo haciendo tanto una trenza normal como una trenza de espiega. Esta haría, como veis, es sencillo, son dos coletas que luego le hacemos una trenza y yo creo que queda súper chuli. También puedes trenzarte, hacerte unas trencitas por aquí si quieres para adornar más. Este tipo de peinados está muy en tendencia, creo que queda súper guay y tenéis un montón de opciones. Vale, para este siguiente peinado es un poco diferente, digamos, sobre todo la forma de hacerlo, ya vais a ver, es un poco raro. Pero yo creo que también es súper chuli, súper especial y también es súper rápido de hacer y facilísimo, así que nada, me pongo a ello. Lo que vamos a necesitar, como estamos utilizando hasta ahora, son estas gomitas de aquí. Primero me voy a separar, pues como hago siempre, los dos mechones de alante. Lo que vamos a hacer es ir cogiendo mechones, uno de cada lado, más o menos de los dos a la misma altura. Y de este lado, este, los vamos a ir uniendo así por debajo de la barbilla. Cogemos una gomita. De verdad, yo os dije al principio que este, la manera de hacerlo parece un poco raro, pero queda muy chulo luego al final. Entonces volvemos a coger mechones de aquí alante. Yo voy a coger unos más gorditos, otros un poco más finos, para que quede así como un poco de todo. Y el mismo, más o menos, pero del otro lado. Y lo atamos, más o menos, a la altura de donde os queda la goma del otro. Y así, unas cuantas veces, hasta que lleguemos al tope. Una vez que tengamos así todos los mechones cogidos, pues os dije al principio que este peinado es súper fácil y bonito, pero la manera de hacerlo es un poco extraña. Así que nada, vamos pasando del primero hacia atrás. Así. Y nada, vamos acomodando un poco el pelo, que no nos queden pelitos por ahí. Y nada, y así con todos. Y este sería el resultado. Yo creo que este peinado es súper bonito y no tiene nada. También si queréis, donde se juntan las gomitas, podéis ponerle algún avalorio o tal, si queréis que quede un poquito más elegante o diferente, así como un poco más currado. Pero nada, este es el resultado y a mí este peinado también, la verdad es que me encanta. Bueno, esta opción que os traigo es un recogido, es con coleta. Yo creo que también, sobre todo cuando vas a una cena, a mí me gusta más ir con el pelo así como más recogido, que es más cómodo, sobre todo para comer. Este también es un peinado que está bastante de moda. Nada, voy a hacerme como unas pompas a lo largo del pelo y para hacerlo más especial voy a tapar las gomitas que estamos utilizando en todos los peinados con el propio pelo. Y ya veréis, también es súper fácil de hacer y rápido, así que vamos a ello. Este peinado me voy a poner así de lado para que me veáis mejor. Primero cogeremos con una gomita de estas de aquí una primera sección y le daremos un poco de volumen. Le damos un poco de volumen y cogemos un mechón de pelo pequeñito y le damos la vuelta para que no se vea la gomita. Cogemos otra gomita de estas y hacemos lo mismo. Yo estoy utilizando la propia goma por la zona de atrás para enganchar el pelito que estamos enrollando, pero vosotros podéis usar una horquilla si os es más cómodo. Le damos volumen, que se me olvidaba. Y vamos acomodando también un poquito los demás. Y cogemos otra gomita. Y nada, ponemos la última y a mí me encanta acabar esto ya para... Podríais haberla dejado como lo tenía hace un momento, sin este de aquí, pero a mí me encanta ponerle uno más y el último le doy así como un churrito y queda como si acabara también en pompa. Acomodamos un poquito todos, que estén todos más o menos con el mismo volumen. Nos damos la vuelta y lo acomodamos así un poco hacia atrás. Y este sería el resultado. Bueno, y para el último peinado he traído una trenza que es como si hicieras una trenza de espiga, pero queda con muchísimo volumen. Yo creo que es una opción también que está súper guay, porque te recoge el pelo todo para atrás. Así tampoco sabéis si sois súper expertas en haceros trenzas y sobre todo a mí la despiga me encanta y me la sé hacer, pero cuando le quieres dar un poco de volumen como que se deshace muy rápido y que queda bonito así un poco el pelo desenfadado y un poco despeinado, pero hay veces que se despeina bastante y si vas a una noche larga o te quieres quedar peinada más bien para todo el día, yo creo que esto es una opción. Como no, vamos a usar nuestras gomitas, así que vamos a ello. Primero me voy a recoger dos mechones de alante para dejarlos así hacia alante y nada, me doy la vuelta porque este es como hacia atrás para que lo veáis mejor y nada, se trata de ir cogiendo mechones de pelo de cada lado, los atas con una de estas gomitas que llevamos utilizando durante todo el vídeo y le das volumen, entonces va a quedar como un efecto espiga, así que ya veréis, es súper fácil. Y echamos todo el pelo hacia atrás y cogemos el mechón este, toda la parte esta que cubre el cogote. Abrimos el mechón por la mitad e introducimos el pelo hacia adentro. Tiramos un poco para que haga volumen, coger un mechón de cada lado y lo atamos con una gomita. Y lo que vamos a ir haciendo es darle volumen a cada mechón que vamos atando. Cogemos un mechón otra vez de cada lado. Este de aquí sería el resultado. Yo creo que queda súper bonito, podéis coger mechones más finos, mechones más gordos y ir tirando más o menos que quede súper desenfadado, yo creo que queda súper bonito. También podéis poneros al final una gomita de estas de tela o si tenéis alguna así que quede un poco más especial, lo ponéis aquí abajo. Y también creo que le da un toque bonito. Y nada, yo me he dejado estos mechones de adelante y los he rizado un poco. Nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Estos han sido mis cinco peinados, mis cinco ideas que tenéis para poneros en estas fiestas. Os repito, en alguna otra ocasión también valen para diario. Veis que son súper rápidos y fáciles de hacer. Yo creo que este que es el más fácil y es mi favorito, sin duda. Ahora me lo he hecho así con dos coletas y es que me encanta. Yo creo que es mi favorito. Así que nada, ponedme por comentarios cuál es vuestro favorito y si habéis utilizado alguno o vais a utilizar alguno de estos en estas fiestas. Os dejo por aquí mis redes sociales o todo mi Instagram, que podéis y estoy súper activa todos los días por si queréis conocer un poquito más de mí. Y también os dejo por aquí mi TikTok, que me encanta. Amo un TikTok, tanto pasar tiempo viendo vídeos como haciéndolos. Así que nada, tenéis por aquí mis redes sociales. Darle al like si os ha gustado y suscribiros al canal para ver más vídeos de estos. Un besito, me despido. Hasta el próximo domingo. Chao. Si tenéis algún tip para sacar el perfisio, si te duela tanto, es que esto es que sale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!